La presa Guadalupe Victoria se encuentra un 99.9% de su capacidad, según el reporte de la Comisión Nacional del Agua. Esto no representa un peligro para la población, una vez que se han tomado medidas previas para evitar cualquier problema. Bueno, la cantidad de agua que se precipitó derivado de la tormenta tropical Sonia fue muy importante, especialmente en la zona de Las Quebradas, en los municipios de Otaes, Canelas, Topia, Tamazula. En todos ellos tuvimos precipitaciones muy importantes y el caso donde tenemos uno de los registros más altos es en Tamazula, en donde se precipitaron en esa noche, antenoche, cerca de 110 milímetros en el transcurso de la noche. Para poner en el contexto si eso es mucho o poco, pues de manera ponderada en todo el estado, en el año se precipitan cerca de 500 milímetros. Entonces, en una noche en Tamazula se precipitó lo que llueve, o sea, una quinta parte de lo que llueve en todo el año. Fue una cantidad de agua muy importante. En el resto del estado tuvimos lluvias generalizadas con diferentes niveles de precipitación y en la cuenca de la presa Guadalupe Victoria tuvimos aproximadamente 50 milímetros, que también es una lluvia muy importante.